Estás de coña. O sea, estás de coña. Esto, que os voy a traducir ahora, es lo que dibujó el famoso periódico Charlie Hebdo, lo que significa burlándose de las víctimas de Siria y Turquía, poniendo esto y diciendo en francés, no hace falta mandar los tanques. ¿Os parece divertido? ¿Qué hay de divertido en esta Europa? ¿Qué hay de divertido en esto? ¿Qué hay de divertido en esto? Liberté, fraternité en francés. ¿Qué hay de divertido en esto? Este niño nació de su madre muerta, bajo los escombros. ¿Es divertido, Francia? ¿Es divertido, Europa? Lo que quieren decir con eso, que no hace falta mandar los tanques, que la naturaleza hizo su labor, que no hace falta que nosotros matemos a esas personas de Siria o de Turquía. Y ni siquiera, o sea, aceptan el hecho de que sí, han querido decir eso. ¿Y dónde está la gente protestando? ¿Qué es de divertido y de hacer una burla de la muerte de 20.000 personas? Luego, por no decir, y hablo de Europa porque soy europea, ¿vale? Porque también puedo hablar de muchos países de Latinoamérica, pero la diferencia es que Venezuela y Cuba sí han mandado ayuda, ¿vale? México ha intentado mandar ayuda, pero no ha llegado, ¿vale? A Siria. China e India, la misma culpa. Entonces hablo de Europa. No ha llegado ni esto de ayuda a Siria. A Turquía sí, pero a Siria no. ¿Por qué? Porque NATO y Estados Unidos tienen sanciones sobre Siria. Y después de cinco días han levantado las sanciones, o sea, hace un par de horas han levantado las sanciones para 180 días, para que entre ayuda. Y ni así mandan ayuda. ¿Por qué? Porque no les interesa. Y que un periódico de la talla de Charlie Hebdo, que a lo mejor te excusan en lo que ha pasado con rebeldes que han matado en lo de Charlie Hebdo, ¿vale? ¿Qué culpa tiene esta gente para tú venir y mofarte de que muere gente? Han muerto 22.000 personas hasta ahora y todavía no tenemos las cifras, las cifras de Siria. Os voy a enseñar que hoy se ha decretado que se levantan las sanciones por 180 días. Vamos a ver si Europa ahora manda ayuda. Porque nosotros en las redes sociales sí estamos hablando y estamos poniendo el hashtag y visibilidad. Y os agradezco de corazón todo esto. Porque no solo ya hay muchos creadores que estamos luchando para que esto tenga visibilidad. Pero lo que hizo Charlie Hebdo, yo creo que no tiene perdón de Dios. Liberté, cualité, fraternité. Mucha vida para usted. Es lo que sois. Porque eso no significa libertad de expresión.